Academia Pre-Ecadete Fermín Tanguis Forjadores de Alumnos Asombrosos que se preparan para las diferentes escuelas policiales y militares. Bienvenido a la piscina, un día más es un día menos, a seguir preparándose con mucha moral, con mucha mística, dispuestos a darlo todo por el Perú, mis mejores deseos para ingresar a la Policía Nacional y a las escuelas militares. Sus padres esperan mucho de ustedes, todo depende de ustedes, la moral siempre en alta, la piscina, la natación es muy positivo para su esfuerzo físico, para su preparación. Fuerte muchachos, voy a pasar lista, ingresa en Colombia más rápido. Gracias. Atentio Ticona, adelante, adelante, Adela Peña, adelante, ¿Me extraña? Primaete, mi panel. Pueblo, dije. Ponte, contrera. ¡Aaah! 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 de Fermín Tanguis. La natación tiene muchísimos beneficios, entre cuales, bueno, el movimiento total del cuerpo, ayuda a la concentración, previene muchísimas enfermedades, aumenta las defensas corporales, y encima es un requisito fundamental para poder postular a las escuelas policiales y militares. Buenos días, con todos. Mi nombre es Génesis de la Universidad de Fermín, quiero entrar a la Escuela de Policía Nacional de Perú. Acá en esta Academia nos están preparando de conocimiento físicamente, en técnica personal, invito a todos los jóvenes para que puedan estar en la Academia, para que puedan prepararse, para que puedan dar la escuela en la ALA, en la TICEN, en la PNP, en la FAP, y estoy muy feliz de seguir en la Academia. Muchas gracias. Les doy un cordial saludo, damas y caballeros. Soy el alumno precadete Velázquez Macías, Oliver, y quiero invitarles a pertenecer a la Academia Fermín Tambois, la que cuenta con una muy buena preparación, tanto físicamente, académicamente y psicológicamente. Los esperamos. Gracias. La Iglesia章 de México. ¡Ya! ¡Aquí está! ¡Ya! ¡Señor! ¡Uno somos! ¡Lo que queremos ser! ¡Dos somos! ¡Lo que debemos ser! ¡Li somos! ¡Lo que vamos a ser! ¡Li somos! ¡Li somos! ¡Lo que queremos ser! Soy el Coronel del Ejército, Víctor Moctillaz Achigua, Director de la Academia Precaeta de Fermín Zanguis. Somos una institución de mucho prestigio, donde preparamos a todos los jóvenes que van a ingresar a las escuelas militares y Policía Nacional del Perú. Te preparamos en la parte académica, física, psicológica, entrevista personal. Nosotros deseamos que muy pronto ingreses a la escuela. Te invitamos a formar parte de cientos de mujeres y hombres que hoy dicen uniforme de la patria. ¡Te esperamos! ¡Ferrer Mundial! ¡Y Perú! ¡Y Perú! ¡Y Perú, Perú! ¡Y Perú, Perú, Perú! ¡Y Perú, Perú, Perú! ¡Fermín Zanguis es Perú! Academia Precadete Fermín Tanguis te prepara siempre pensando en tu futuro.